El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Nuestros polos se están derritiendo. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo.